Bermania aprueba la abolición de una de las leyes más representativas utilizada por los distintos gobiernos militares para silenciar a la disidencia. La ley de emergencia, aprobada en 1950, daba amplios poderes a las autoridades para detener a los opositores políticos acusados de traición, lo que incluía la difusión de información falsa o la alteración de la moral pública. El presidente del país, Tim Chiao, firmó el decreto de abolición de esa ley en el Parlamento, aprobado poco antes en una sesión conjunta de las dos cámaras del Legislativo. El gobierno birmano aprobó esa ley dos años después de la independencia del país ante la creciente insurgencia de varias guerrillas étnicas y tras tomar el poder en 1962, los militares la utilizaron para reprimir a sus opositores políticos. El gobierno birmano también persigue la abolición de la Ley para la Protección del Estado, aprobada por el régimen militar en 1975. Tras la disolución de la Junta Militar en 2011, Birmania ha llevado a cabo un proceso de reformas entre las que destaca la liberación de presos políticos y la eliminación de la censura. El gobierno militar fue ampliamente derrotado el año pasado en las urnas por la Liga Nacional para la Democracia, la formación de la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien entre 1988 y 2011 pasó 15 años de arresto domiciliario por su oposición a los militares.